Los hechos de violencia en la capital, un joven identificado como Armando Cruz de 22 años de edad fue atacado a balazos por presuntos miembros de pandillas. El homicidio se registró sobre el boulevard Constitución para que nos ubiquemos a la altura de la colonia San Joaquín en San Ramón. Familiares del fallecido sostienen que no habría recibido amenazas, por lo que desconocen el motivo del ataque. Lugareños informaron que en los últimos días en la zona, miembros de grupos delincuenciales recuentan los alrededores, piden mayor presencia de la PNC.